Otras noches sola en mi cama, las es de la mañana y tú ni siquiera me llamas Ya yo me canse, dile a tus amigos que se queden contigo Diles a mujeres que te cuiden la casa, para ser sincera no sé qué hago contigo Mejor me quedo sola, y me voy pa' la calle, voy a vivir mi vida loca, sin nadie que me falle Me voy a dar una rumba, voy a ver lo que me tiene el mundo, esta noche salgo sin rumbo Y de todo me olvidaré, hasta de tu nombre me olvidaré Es que tú no logras entender, cómo se trata una mujer No vengas con tus cuentos, que ya yo me lo sé Yéndome, este se llama, lo quiere, dime, canse Y tus mentiras yo no voy a escuchar, no Haz tu vida que yo sigo mi camino Ya me cansé por todo lo que pase, te quité y alicéste, ya no manejas mi destino, no Lo siento, pero ya no voy a ser tu hobby, de tu juego me retiro como COVID Cero sufrimiento, te quiero, no te miento, pero el amor no quita conocimiento Y me voy pa' la calle, voy a vivir mi vida loca, sin nadie que me falle No te miento, no te miento, no te miento, no te miento, no te miento Please subscribe to my channel